FAST es la herramienta que da soporte a la nueva factoría construida en la instalación del cliente y además es el nuevo entorno de desarrollo para los programadores. Está basada en Eclipse y en el proyecto de creación de la factoría, la oficina técnica ha añadido una serie de utilidades para que el trabajo diario sea más productivo y sencillo. Estas utilidades las iremos viendo a lo largo de la demo. Cuando un desarrollador recibe una petición para crear un programa, deberá de crearlo en FAST, haciendo uso de lo desarrollado por la oficina técnica. Dependiendo del tipo de programa del que se trate, el sistema permite elegir un archivo nuevo que ya aporta una serie de elementos previamente designados. En este caso, se trata de un programa de enfrentamiento de dos ficheros, por lo que el tipo del programa a crear será Match. El archivo creado es el que contiene lo básico de los programas de enfrentamiento, según la gramática y las reglas diseñadas por la oficina técnica. FAST dispone de una sintaxis por defecto más cercana a sintaxis Java, por lo que se desarrolla una gramática más aproximada al pensamiento de un desarrollador de COBOL. La primera estructura de este enfrentamiento es el fichero histórico de cuentas. Por lo tanto, trasladamos los datos de ese fichero a la instrucción en la gramática que indica el tipo de programa, enfrentamiento o Match, y los elementos que forman parte del mismo. Tanto el nombre como los demás elementos necesarios deberán de ser conocidos por el desarrollador a la hora de crear el programa. Se añade el campo clave y la picture correspondiente. De la misma forma, se incluye la información del segundo elemento, que consiste en un fichero donde se descarga la información de la tabla de categorías de cuentas. Las palabras que aparecen en color granate son palabras reservadas de la gramática, mientras que el texto, en color negro, es la información que se necesita para construir ese programa. El editor nos muestra un error, ya que los elementos que van a servir para enfrentar la información no están definidos en su totalidad. Se requieren más datos y, por lo tanto, se deben de incluir. Mediante Control Space aparece un menú contextual, construido conjuntamente con el editor y la gramática, que permite seleccionar la palabra que identifica al elemento a incluir. En este caso, file. Seleccionándolo, se incluye en el fichero una serie de palabras reservadas que guían sobre los datos necesarios. En cualquier punto, se puede volver a invocar al menú contextual, apareciendo los elementos posibles en dicho punto. Se incluyen los datos mínimos nombre, registro, longitud de registro y descripción. Se añade el segundo fichero y los datos correspondientes. Se incluyen, además, las copies que definen la estructura de datos de cada fichero, haciendo uso del menú contextual, posicionándonos al final de lo ya incluido para cada fichero. Pasamos a las estructuras que contendrán los resultados a obtener por el programa. Se han definido como objetivo dos ficheros. El primero, con las incidencias de las cuentas que no existen en la categoría. Y el segundo, de las cuentas existentes en esas categorías. Estos ficheros son de salida y, por lo tanto, se incluye el modificador Out para indicarlo. Una vez incluida la información acerca de los ficheros, que servirá de entrada en la generación del programa COBOL, pasamos a incluir una serie de variables para la gestión de los mismos. Para ello, vamos a seleccionar de la pestaña Visión general de la estructura match existente en la parte inferior del área de trabajo, el snippet designado para incluir esta información. Un snippet es un espacio reservado para incluir código por el programador en una posición determinada de la estructura de programa final. Seleccionamos, por tanto, el snippet W auxiliares y lo arrastramos a nuestro archivo. Esta acción ha creado una instrucción CODE más el nombre del snippet y un corchete de abrir y cerrar, donde se debe de escribir el código. Escribimos las variables ya indicadas en la instrucción de match anterior correspondiente a los dos ficheros que van a formar parte del match. Se define, además, el campo para guardar la clave del último registro rarado en uno de los ficheros, en el caso de tratamiento de igualdad. Y, por último, incluimos el switch para controlar si el proceso ha pasado por el tratamiento de igualdad, en cuyo caso se actualizará la clave del maestro después de su lectura. Este indicador lo incluimos en el snippet W switches. Antes de continuar, realizamos una prueba de generación para ver si el resultado está siendo como se desea. Seleccionamos el botón generar y comienza todo el proceso de llamadas a los distintos genbots o elementos generadores creados previamente en esa factoría. Este proceso se ve en el área inferior, en la pestaña Requested Generations. Cuando termina la generación, aparece un aviso del compilador integrado en FAST para una comprobación previa de la corrección del programa a nivel de sintaxis. El programa COBOL generado contiene la estructura y líneas obligatorias sin que el programador las haya incluido, ya que son aportadas por los genbots llamados de forma transparente por esa gramática reconocida por el editor de ficheros FAST. Buscamos las instrucciones referentes a la lectura de los distintos ficheros y volvemos a nuestro archivo original, para añadir las acciones necesarias después de las lecturas de los diferentes ficheros. Esta información acerca de qué snippets a usar en cada caso es algo que el desarrollador deberá conocer en base a algún manual existente en la factoría de la instalación en la que se encuentra. Será la oficina técnica la encargada de dar la información necesaria. Incluimos el snippet PG final inicio de la misma forma que el anterior, arrastrando desde la pestaña inferior. Buscamos ahora el snippet dentro del tratamiento de igualdad, ya que es ahí donde hay que incluir más código, concretamente para actualizar la clave del fichero maestro después de su lectura. También es necesario validar la clave de forma previa, por lo que se busca dicho snippet en la pestaña de estructura y se añade el código para dicha validación. Terminamos de incluir todo el código necesario para obtener los dos ficheros de salida con la información requerida de cada uno. Almacenamos los cambios y volvemos a generar todo el programa completo. Vemos en el aviso del compilador que los únicos errores son la no existencia en el área de desarrollo de las copies nombradas en el programa. Estas copies las incluirá el desarrollador más adelante, una vez que dé por bueno el programa. El COBOL final contiene todo el programa completo, con las instrucciones propias de dicho programa incluidas en los snippets, más las líneas de código aportadas por los genbots disponibles en esa instalación. Los datos de cada fichero, de cada elemento necesario en el programa, están incluidos en la sección adecuada para ello, sin que el desarrollador haya tenido que indicarlo. Vemos que la primera copy está en una posición distinta a las demás. Queremos corregirla y para ello editamos el fichero original de FAST y movemos esa línea una posición. Se guarda el archivo, volvemos a generar y podemos observar que ahora están todas las copies en la misma posición. Examinando el código generado, vemos que se incluye en el proceso principal del programa la estructura correspondiente a un enfrentamiento o matching, donde se tratan las situaciones de mayor, menor e igual. Esta estructura y organización del código es la misma en todos los programas, independientemente de quién los escriba, aportando de esta forma una claridad y facilidad a la hora del mantenimiento, además de un cumplimiento de normas y estándares mayor de lo que puede obtenerse sin esta factoría. Una vez obtenido el código COVOL final, podemos realizar un análisis de dicho código y del proceso de generación por el que se ha creado. En la opción FAST del menú seleccionamos ANALYZE LAST GENERATION y el sistema muestra una serie de pestañas con distinta información. La primera de ellas son los logs obtenidos durante la generación. En la segunda se muestra una estructura de las distintas llamadas a los genbots, aunque ahí ha sido un proceso transparente para el desarrollador. Esta información es más usada por el equipo de oficina técnica a la hora de crear y probar los distintos genbots y para evolucionarlos a lo largo del tiempo de vida de la factoría, ya que FAST también es el entorno donde dicha oficina realiza esta labor, pero con unos elementos de trabajo distintos, los genbots. La pestaña de información de snippets, donde se muestra la lista de todos los existentes y donde pinchando en cada uno de ellos se puede ver el código que contiene y que traslada al COVOL final. El snippet WAUXILIARES contiene las líneas que se han escrito en el original FAST y además informa de qué genbot ha creado el snippet y desde qué elemento se ha incluido código en él. La última pestaña contiene el fichero completo con el programa COVOL final. Se puede ir a la línea correspondiente en dicho programa donde comienza un snippet determinado, pinchando en la lista de snippets y con el botón derecho seleccionando SHOW CONTRIBUTION. El genbot SK COBOL es el principal y el que construye la estructura común a todos los programas, por eso aparece como el creador del fichero que contiene ese programa final. Esta es la forma de trabajo de un desarrollador cuando recibe una petición de creación de un programa dentro de una factoría soportada por la herramienta FAST. Gracias. 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 Gracias.